Buenas tardes, buenos días y buenas noches con todos los presentes. Por el intermedio agradecer a los organizadores de este cuarto congreso internacional virtual en bioimágenes de ARTIT. El que les habla, el magisterio en ciencias Nils Arlainez Medina. Les he preparado para hoy una charla titulada Deep Learning y RM de investigación por tratarse del 126 aniversario del descubrimiento de los rayos X. Pues quisiera empezar esta charla hablando un poco de lo que vamos a hacer hoy que es Deep Learning, que es pues el corazón de la inteligencia artificial. Y ya que vamos a hablar del corazón de la inteligencia artificial, pues tenemos que ser precisos y saber de que en tareas específicas como el jugar a Headers o el jugar Go, como pueden ver aquí, lastimosamente para el ser humano pues la inteligencia artificial nos ha superado larga y vastamente. Ya en los últimos tres años se ha demostrado que los algoritmos de inteligencia artificial juegan mucho mejor al ajedrez que el ser humano y también el AlphaGo o el Go, como es el programa AlphaGo que le ganó pues al campeón de Go suramericano, surcoreano, Lizidul. Entonces hay otras tareas mucho más complejas como es el, u otros proyectos como el vehículo autónomo donde la inteligencia artificial todavía no ha logrado hacer pública o que siga en test el hecho de que un vehículo tenga sensores y a través de estos sensores pues analice su ambiente, analice su uso alrededor para ver si acelera, se detiene, gira, no gira, etc. Se trata del vehículo autónomo. Podrán imaginar que no es fácil para, para un experto entrenar un vehículo autónomo. Imagínense si nosotros estaríamos entrenando un vehículo autónomo guiado por inteligencia artificial pues si nuestro vehículo estaría corriendo a 120 kilómetros por hora y en ese momento se cruce, se cruza una persona adelante y detrás tenemos un camión. Pues si continuamos recorriendo vamos a matar a una persona y si nos detenemos de golpe vamos a causar un accidente atrás. Entonces hay ese tipo de situaciones y que son polémicas y que generan muchos dilemas por lo mismo que todavía no se ha logrado resolver esos dilemas. Por lo mismo que este vehículo autónomo sigue en un proyecto. Pues toda esta inteligencia que podemos ver aquí funciona como nosotros somos seres inteligentes gracias a una neurona. En este caso gracias a la neurona artificial o una neurona formal que se llama perceptron como lo pueden ver aquí. Y justamente se le conoce como neurona porque tiene entradas, los X son las entradas, los input y tiene una salida Y. Y estas entradas, los X se trabaja o se procesa en una matriz aquí que es una suma y pues se parece a una neurona pues porque las entradas podrían ser las dendritas, el soma podría ser pues el procesamiento matemático y la salida podría ser el axón. Por eso que se le llama neurona artificial. Y bueno, esta tecnología o estos algoritmos últimamente son aplicados en ciencias de la salud y bueno sabemos que en ciencias de la salud las tareas son mucho más complicadas claro que que las tareas de domésticas o las tareas más simples entre comillas como jugar ajedrez o AlphaGo. Y bien, para la presente charla les presento un poco el contenido, pues vamos a hablar de los conceptos básicos, Deep Learning, Machine Learning, las aplicaciones en imágenes médicas y en IRM, las limitaciones y finalmente las conclusiones. Bueno, hagamos un repaso cuando nosotros aprendemos a leer imágenes médicas, pues utilizando nuestra inteligencia humana, lo que hacemos es observamos placas radiográficas, muy bien, nosotros empezamos a reconocer ciertos patrones, ciertas cosas, etc. Y gracias a nuestro cerebro, a nuestro cerebro o a nuestras neuronas o nuestra red neuronal, vamos a concluir que estas imágenes se tratan de TBC, SARS-CoV-2 o enfisema, qué sé yo. Y pues esto lo hacemos porque hemos aprendido a través de entradas, los input, las entradas serían las imágenes y una salida, que sería la enfermedad. Y este procesamiento lo hemos hecho en nuestro cerebro, que es una red neuronal. Así es como lo hace la inteligencia humana. ¿Y cómo lo hace la inteligencia artificial? Pues también tiene entradas, tiene una red neuronal y tiene una salida, una respuesta. Pues la entrada es igual, la imagen médica, la salida es igual, es el TBC en este caso. Y la red neuronal aquí se llama red neuronal artificial. ¿Ok? Pues este aprendizaje tenemos que repetirle unas hasta diez mil veces a la computadora para que se le quede cómo es la imagen de una TBC, para que cuando le demos otra imagen parecida, pues esta red neuronal se acuerde de lo que se le ha enseñado y te diga esto. Ah, pues en esta imagen estoy seguro en un diez por ciento nada más de que sea una TBC. Entonces, si se dan cuenta, hemos dividido nuestro aprendizaje en dos. En training, que es el aprendizaje que nosotros le hacemos, el entrenamiento que nosotros como expertos le damos a la computadora, y el testing o el test, que es lo que la computadora me muestra. Bueno, este tipo de aprendizaje se llama aprendizaje supervisado. ¿Ok? Aprendizaje supervisado porque tenemos entradas y tenemos salidas. Entonces, alguien me dirá, oye, si tenemos aprendizaje supervisado, también tenemos aprendizaje no supervisado, y la respuesta es sí. El aprendizaje no supervisado es cuando tenemos un conjunto de imágenes, como pueden ver aquí, y pues en este conjunto de imágenes, la computadora no sabe cuál es qué, no entiende qué quiere decir las imágenes. Pero la computadora o la inteligencia artificial, lo que sí va a saber es poder identificar ciertos patrones, ciertos rasgos radiológicos, y clasificarlas en tres grupos. Va a hacer una clasificación en tres grupos y ya está. Pues este lo ha ordenado en tres grupos, y esto se llama este clustering, ordenarlo, y pues una vez que este algoritmo lo ha ordenado, de acuerdo a ciertos patrones que él ha reconocido, me lo entregó ordenado, nada más. Y yo como experto ya puedo determinar que se trata de un grupo, se trata de SARS-CoV-2, el otro grupo se trata de TBS, y el otro grupo se trata de Enfisema, pero eso ya lo hago yo. El algoritmo ya me ayudó enormemente en hacer un clúster, un ordenamiento de este gran conjunto de imágenes. Eso se llama aprendizaje no supervisado. Entonces, si ya conocemos qué es el aprendizaje supervisado, que es aquella que tiene una salida conocida, debe ser. O el aprendizaje no supervisado, que es aquella que no tiene salida conocida, pero te ordena las imágenes, pues ya sabemos qué es el Machine Learning. Porque Machine Learning, de manera general, se divide en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Bueno, si ese es el Machine Learning, el Deep Learning les diré que es el corazón del Machine Learning, es una parte específica del Machine Learning. Y a la vez, el Machine Learning es una parte importante de la inteligencia artificial. Si traducimos estos términos al español, vamos a tener traducciones como aprendizaje profundo o aprendizaje automático. Que en español no quiere decir gran cosa, así que, o puede llevarnos a confusiones. Por lo tanto, siempre se recomienda el respetar el anglicismo en este caso y utilizar siempre Deep Learning y Machine Learning. Y yo siempre hago esta comparación o este símil con un carro, con un vehículo. Pues muchas veces las casas comerciales o muchas personas utilizan intempestivamente el término inteligencia artificial para referirse a muchas cosas que ni siquiera son inteligencia artificial. Es como un vehículo. Imagínense que el vehículo, el carro completo, es inteligencia artificial. Pues Machine Learning sería solo el sistema automotriz. O sea, el motor, las llantas, la transmisión del movimiento. Y el Deep Learning sería solamente el motor del carro. Si bien es cierto, es la parte más importante, pero no olvidar que el carro tiene otras partes como el sistema eléctrico, sistema de suspensión, seguridad, airbag, etc. Pero si tú utilizas el carro, pero solo el motor del carro, perdón, si tú utilizas solo el motor del carro, pues solo estás usando Deep Learning. No estás utilizando todo el carro. ¿Y para qué puedes usar el motor de un carro? Pues para hacer vibraciones. Ya es un uso. Para generar calor, ya es otro uso. Para generar explosiones, ya es otro uso. Combustión, ya es otro uso. Pero no estás utilizando todo el carro. Entonces no puedes decir que estás utilizando inteligencia artificial en sí misma, sino Deep Learning o Machine Learning. Es importante entender esto porque últimamente hay un sobreuso, un uso desmesurado del término inteligencia artificial y yo no estoy de acuerdo en ello. Hecha esta remarca, podemos volver a nuestro tema que es el aprendizaje supervisado. Como les digo, que era entrada, red neuronal artificial y salida. Perfecto. ¿Cómo es el Diploma? Pues de entrada le damos nosotros como expertos una imagen. Perfecto. Esta red neuronal analiza la imagen a través de capas y capas de neuronas y al final te da una salida y te dice, tan, este es SARS-CoV-2. Y yo como experto le digo, no, te equivocaste. La red neuronal lo vuelve a hacer y dice, ok, dame un momento. Pum, pam, pum. Lo vuelve a hacer y te dice, enfisema. Y yo le digo, no, te volviste a equivocar. Y te dice, déjame volverlo a hacer. Lo vuelve a hacer y te dice, ah, TBC. Y tú le dices, ok. En ese momento la red neuronal lo que hace es olvidar lo que te dijo antes y guardar el camino correcto para llegar a TBC. Ok. Esto es importante porque la inteligencia artificial, o en este caso el Diploma, aprende a través de ensayo y error, que es uno de los aprendizajes más utilizados en Diploma. Porque se equivoca, se equivoca y cuando ya lo hace bien, aprende eso y el resto lo deja de lado. Ensayo y error. Ahí ya se match y guarda esa información. Y es curioso porque la inteligencia artificial, para aprender algunas cosas, puede pasar hasta 10.000 iteraciones, puede repetir 10.000 veces y a la vez 10.001 se aprende, guarda eso y los otros 10.000 anteriores lo borra. Interesante. Esto se hizo por primera vez hace ya casi 60 años, en 1957 en la Universidad de Cornell, por Frank Rosenblatt, ¿no? Que describió la primera neurona artificial, como pueden ver aquí. Donde si lo traducimos a lectura de rayos X, sería como que las entradas, pues sería la intensidad, bordes, capitaciones, engolosamiento preoral, etc. Y la salida sería, pues, presencia o no de TBC, luego de analizar estos datos. Y a esto se le llama, pues, la primera neurona artificial o perceptron, que es muy importante conocer en Deep Learning, el perceptron. Que empezaba con matemáticas, pero vista que estas matemáticas eran muy complejas para las épocas, y en esa época que los ordenadores computadoras, pues, no podían resolver estos, estas inferencias, estos problemas, pues, se dejó esta tecnología de lado, ¿no? A lo largo, en los últimos cinco años, se ha venido desarrollando estas neuronas, juntándolo unas con otras, haciendo muchas capas, etc. Y obviamente porque ya las nuevas computadoras de los últimos cinco años podían resolver estos problemas matemáticos. Es por eso que el Deep Learning, el desarrollo es último, pero la teoría es de hace 70 años, ¿eh? Entonces, tenemos redes tan complejas como pueden ver en este caso, ¿no? En el input, en la entrada, le damos la imagen de un personaje célebre. Algo va a pasar en la red neuronal, que los expertos mismos no entienden, y yo hablo con los expertos de esto, y muchas veces nos vemos las caras y decimos, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que él aprende? Y hay muchas cosas que no se sabe, y no se comprende, pero se utiliza y funciona. Así que eso es lo importante. Bueno, a lo largo de toda esta red muy densa, cuando el algoritmo diga, ¿se trata de George Washington? No, yo le diré, bien, very good, match, y eso es lo que va a aprender. Entonces, con esto ya se acabó la teoría más densa y pesada de esta charla, y aquí ya podamos relajarnos, pues, recordando aquellas viejas épocas cuando los congresos eran presenciales, espero que muy pronto vuelvan a ser así, pues, donde nosotros íbamos a esos auditorios grandes, y si llegábamos un poco tarde, pues, queríamos sentarnos al lado de un amigo, ¿no? Para ello lo que hacíamos, para encontrar un amigo, era, pues, buscarlo, pero buscábamos de una manera inteligente, pues, nos poníamos a observar y a verificar fila por fila, normalmente empezábamos de arriba, buscando a nuestro amigo, fila por fila, con un filtro en la cara, y obviamente nuestro filtro era, pues, el rostro de nuestro amigo. Y cuando de pronto nos encontramos con el rostro de nuestro amigo, decíamos, ah, allá estás, ya, ya me voy. Bueno, sin querer queriendo, como se dice, pues, en ese momento estábamos haciendo una convolución, porque el hecho de hacer pasar un filtro fila por fila en una matriz, que sería el público, se llama hacer convolución. Y eso es muy importante para las redes neuronales, porque las redes neuronales son convolucionales, es decir, hay un filtro que pasa en toda la matriz de nuestra imagen, en toda nuestra imagen pasan muchos filtros, extrayendo la información más importante y transmitiéndola a otra matriz. Eso es importante entender. Y obviamente esta convolución hace que las matemáticas se complexifiquen aún más. Entonces, si las redes de los convolucionales son muy complejas, si es el corazón del Deep Learning, ¿cuál es la diferencia entre Deep Learning y Machine Learning? Pues, para mí más sencillo es explicar el Deep Learning, porque el Deep Learning es algo como que, en entrada tú le das las imágenes, y en salida tú le das los respuestas, te besen, si se meten. Y ya verá la red cómo aprende. Ya verá qué es lo que pasa en esta red neuronal, pero él tiene que aprender la red neuronal. En cambio, en el Machine Learning, tú le das las entradas igual, tú le das las salidas igual, pero también le tienes que dar ciertas características, ciertos features, ciertas... Por ejemplo, le darías las imágenes de rayos X, y también por ahí las pleuras segmentadas, por ahí datos del paciente, edad, si está tosiendo, etc. Y con eso, el algoritmo va a aprender. Eso se llamaría Machine Learning, y si solo le das entrada y salida, y ninguna característica, y es la red que tiene que hacer el esfuerzo de entender, eso se llama Deep Learning. Así que, pues, en los últimos cinco años que ha sido la explosión del Deep Learning, más bien los tres años de ello, pues, podemos ver que el Deep Learning se aplica en biomédica, pues, en muchas cosas. Entonces, hoy les voy a hablar yo específicamente de las imágenes biomédicas, y específicamente del IRM, ¿no? De la resonancia magnética. Y vemos que la segmentación, que es una tarea, pues, clásica, ¿no? Que es la segmentación, pues, es el hecho de dibujar cierta estructura en nuestra imagen de alguna modalidad, sea IRM, tomografía, etc., pues, extraemos características de nuestra imagen dibujando en ella, ¿no? Como en este caso dibujamos la sustancia blanca, y pues, literal, con un lápiz digital, ¿no? Dibujábamos y extraíamos la información. Para hacer eso, podía tomarnos dos días, tres días, cuatro días, y a veces era hasta imposible, porque los contrastes eran muy complicados. Pues, esta tarea que a un ser humano le podía llevar días, actualmente al deep learning, bien entrenado, le lleva tres segundos, y con niveles de precisión muchas veces más elevados que aquello que hacían los humanos. Y eso es lamentable, pero cierto. Y, pues, yo lo demostré en mi tesis de maestría que hice aquí en Francia, en la Ex-Mercie Université, donde, y en mi actual trabajo que es el Centro de Resonancia Magnética y Biología Médica, una tesis titulada Segmentación Multiclase de Médula Espinal en Imágenes de IRM a Siete Teslas por Deep Learning. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos imágenes de Médula Espinal, muy bien, a Siete Teslas, muy bien. Tenemos que segmentarla de esta manera, muy bien. Este proceso, a un experto, como les digo, le puede llevar horas o días. Entrenamos esta Reden U, así se llama, Reden U U-Net, y va a aprender y nos va a segmentar grandes cantidades de volumen de imágenes en cuestión de segundos. Pues, para ello, aquí un poco la investigación, que es mi trabajo de investigación, pues, en una primera aproximación, antes de la optimización, obviamente, tuve este resultado, ¿no? en verde podemos ver los contornos del spinal cord o el cordón medular o la médula espinal y en la mariposa, esta mariposa del centro, pues, es la sustancia gris o la grey mother. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto, en verde, es lo que ha segmentado un experto, ¿no? No soy yo, había otro experto ahí segmentando y se pasó días y días segmentando la médula espinal. ¿Para qué? Para que yo le enseñe al algoritmo cómo segmentar, pues, en entrada le daría las imágenes no segmentadas y en salida le daría las imágenes segmentadas para que aprenda cómo segmentar. Y, el primer resultado que obtuve es este, estos contornos en rojo, como pueden ver, que no son muy exactos para sustancia, para spinal cord está un poco exacto ya más o menos, pero para sustancia gris sí está horrible, ¿no? Como pueden ver en estas, este, cuernos posteriores, pues, está totalmente lejos de lo que debería ser. ¿Y cómo sé yo si está bien segmentado o no? Pues, alguien me dirá, en este caso lo sabes al ojo, ves que no está preciso, entonces dices que está mal. Bueno, en investigación no se puede hablar así. En investigación lo que tenemos que hacer es cuantificar las cosas. Y para cuantificar existen muchas métricas de cuantificación, pero la más conocida y la que me gustaría que guarden ustedes en la cabeza es el DICE. El DICE, el DICE score, es una métrica de similaridad, donde tiene la siguiente fórmula, es dos veces la intersección, o sea, dos veces lo que se parece, dividido entre la suma de, entre la suma de, de cada una de estas áreas. por ejemplo, si quiero calcular el DICE de este, de este, de este círculo o de este elipse rojo, que está casi, casi superpuesto a este elipse azul, pues lo que tendría que hacer es dos veces la intersección, o sea, el true positive, el verdadero positivo, dos veces esto sobre la suma de todo el balón rojo más todo el balón azul. Cuanto más cerca a uno estés, es mejor. Cuanto más lejos de uno estés, si estás un DICE a 0,5, pues no es bueno. Y un DICE a 0,2 es pues terrible, no hay nada en común. Son cosas que apenas están superponiendo. En cambio, si tienes un match perfecto, 100%, pues vas a tener un DICE a uno, que en la práctica es imposible. Es que algo haga match 100%, es prácticamente imposible. Así que hay muchas métricas como las distancias de Jakart, TTC, House of Distance, CTC, pero para hoy es importante saber qué es el DICE. ¿Ok? Pues con esto les comento que cuando nosotros hacemos el entrenamiento de estas redes, no es sencillo tener imágenes de 7 Teslas, imágenes de médula espinal a 7 Teslas. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Pues, inventamos, si valga la palabra, generamos imágenes. O sea, de las imágenes que tenemos, podemos generar más imágenes. Por ejemplo, de una manera clásica, esta imagen original que ven aquí se va a transformar con esta flecha roja en esta imagen. Que no es la misma, o sea, sí es la misma, pero con una transformación está un poco rotada y un poco deformada. Tiene unas deformaciones afines, como que aplastemos un poco esta pelota. Entonces, esa es una deformación clásica que son los algoritmos. Pero al mismo tiempo, nosotros implementamos otras deformaciones que son más realistas, por eso le llamamos realístico en esta tesis. Pues, esta deformación, como pueden ver en esta malla en 2D, que es como aplastar una naranja, pero no tanto. Controlar el aplastamiento de esta naranja a fin de que se conserve la realidad de nuestro dato. Y esta ya sería otra imagen. Y es más, algo más gracioso. A esta misma imagen, agregarle, añadirle un ghosting. Como pueden ver, este artefacto en Phantasma en Ghost, que no existe, es generado informáticamente. Entonces, a partir de una imagen, he generado tres nuevas imágenes que son diferentes a esta, y podría decir que es un paciente diferente, y le puede engañar al algoritmo de inteligencia artificial y decirle, hey, tengo cuatro pacientes, cuando en realidad solo tenía uno. Entonces, esa es una manera bastante interesante de generar imágenes, se llama Data Augmentation en English, que sería este aumento de datos. Y eso es muy, muy, muy importante para la inteligencia artificial, para el Deep Learn, porque demanda tener muchas imágenes para que aprendas. Imágenes, pues, diferentes, ¿no? Y esto fue un tema bastante importante en mi tesis, el hecho de poder generar imágenes de Data Augmentation. Ahora, la optimización. Como pueden ver, este es el primer, primer resultado de mi segmentación automática. En verde, obviamente, es la original, y en azul es la imagen segmentada automáticamente, que es horrible, o sea, nada que ver. Estas dos bolas al centro, pues, no va a ser la grey matter, la sustancia gris. Y esta cosa, así todo cuadrada, no va a ser la spinal cord, así que, horrible. Entonces, es ahí que empieza el trabajo de optimización de los, de los que trabajamos con inteligencia artificial, y no es nada sencillo, pues, tenemos que mejorar muchos parámetros, conocer bien nuestra red de inteligencia artificial, para empezar a hacer cosas como esta, que ya se acerca un poco a una mariposa, y si seguimos mejorando, pues, ya se acerca mucho más a una mariposa, y si seguimos mejorando nuestra data of montage, o nuestros otros parámetros, podemos obtener cosas como esta, que fue nuestro resultado final, donde el algoritmo de inteligencia artificial, hacía prácticamente, prácticamente, el mismo trabajo que un experto, solo que el experto lo hizo en dos días, y la inteligencia artificial en dos segundos. E incluso, y esto fue la cosa que nos asustó, porque no hay otra palabra, el algoritmo de inteligencia artificial nos corrigió, porque, por ejemplo, en este caso, les presento en esta última imagen, en verde, lo segmentado por un experto, donde en estos cuernos anteriores de la médula, hizo una raya, o sea, el experto trazó y dijo, acá se termina la médula, y pum, lo trazó y lo trazó. Pero el algoritmo de inteligencia artificial, en este caso, el rojo y el verde, son dos diferentes, y los dos son muy buenos, dijo, no señor, ahí no hay una raya, aquí tiene que haber una curva, y hay una curva que el experto no reconoció. Y le hizo estas dos curvas que pues que el experto se le pasó, como se dicen, pero bueno, se le pasó, se le fue. Y pues, con esto se demuestra que la inteligencia artificial puede corregir el trabajo humano. Así que bueno, finalmente, este es el resultado de mi tesis, que pues, este ha sido bastante, bastante interesante, como pueden ver, segmenta de en dos segundos todos los cortes de la médula espinal a siete teslas, y lo hace al mismo tiempo, la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? El spinal cord y la sustancia gris. Y en todos los cortes con una precisión elevadísima, ¿no? esto ha sido publicado hace pocas semanas en una revista, en Archive, y pues estoy bastante feliz porque, porque este modelo no solamente ha sido publicado, sino también ha sido puesta a disposición de toda la comunidad científica en Vida, entonces, para cualquiera es cuestión de entrar a esta página que se las comparto ahora, y pues instalar este paquete y van a poder, bueno, citar obviamente, citar si van a usar el trabajo, pues, y van a poder segmentar sus médulas espinales tanto a siete teslas como a tres teslas, que es algo muy sorprendente. Y aquí la publicación que ya pues hace el 13 de octubre, o sea, hace dos semanas ha sido aceptada. Así que sigamos con nuestro IRM de investigación, esto es un poco de lo que estamos haciendo aquí, y yo quisiera hablarles también, ya que estamos hablando de segmentación y de Deep Learning, pues que el Deep Learning no solamente hace segmentación, o sea, el Deep Learning hace adquisición de imágenes actualmente, que es lo más complicado, creo yo, hace procesamiento de imágenes, posprocesamiento como la segmentación y análisis de imágenes como diagnóstico, ¿no? Entonces, en adquisición el Deep Learning actualmente tiene un principio bastante, bastante importante que es adquiere aquello que tienes que adquirir, o sea, si este es el gantry de nuestro IRM, pues el Deep Learning lo que dice es céntrate en el punto medio del gantry, dibuja una especie de elipse y adquiere en ese elipse lo que existe en ese elipse, que es un poco de agua con ciertas grasas, etc. Entonces, ya no adquiere como antes, pues se adquiría en todo el borno, no adquiere en esta matriz circular o boide que sería el cerebro. Curioso. Asimismo, el Deep Learning actualmente está haciendo posicionamiento y movimiento del paciente de una manera más eficiente que el ser humano y eso es algo que a mí me interpeló bastante porque pues hay artículos que muestran que el Deep Learning posiciona mejor al paciente que el ser humano. Yo no lo sabía y me dolió cuando lo leí, pero es cierto. Ha disminuido el contraste hasta un 90%. Hay ahora adquisiciones que se hacen con 10% del contraste de lo que antes se utilizaba gracias a las reconstrucciones por Deep. Asimismo, trabaja en el espacio frecuencial, o sea, llenando inteligentemente el espacio K y esto para eliminar el ruido, obviamente. Y asimismo, trabaja en la interfaz y esta es la cosa más loca porque hay algoritmos de reconstrucción Deep Learning que hace ciertas maneja ciertos parámetros en el espacio K y vuelve inmediatamente al espacio temporal para verificar estos parámetros. Y si estos son buenos y correctos, pues los deja. Y si no, regresa al espacio inmediatamente, reformula y hace idas y venidas. Todo esto obviamente para optimizar la resolución disminuyendo el tiempo vastamente. Y si alguien me preguntara cuál es el futuro de la inteligencia artificial, pues yo le diría que son los algoritmos GAN, G-A-N, General Adversal, Generative Adversal Network, que son algoritmos para crear imágenes literal, o sea, imagínense que la inteligencia artificial es capaz de corregir esta imagen, este input, que es una imagen con mucho movimiento, con mucho motion, que puede ser corregido hasta esta calidad de imagen gracias a estos algoritmos GAN, G-A-N. Una aplicación del Deep Learning en la reconstrucción es esta. Por ejemplo, en esta primera imagen es pues una adquisición de IRM con el 100% de tiempo. La misma imagen ha sido adquirida con el 60% de tiempo, perdón, reduciendo el 60% de tiempo y está todo ruidosa y mucho noise, así que feo. Pero esta misma imagen ha sido mejorada por Deep Learning y es la tercera. Es por eso que se llama DLR, Deep Learning Reconstrucción. Entonces, esta imagen Deep Learning Reconstrucción que fue disminuyendo 60% del tiempo tiene prácticamente la misma calidad o mejor que aquella utilizando todo el tiempo. Algo sumamente sorprendente. Y si querían escuchar de cosas sorprendentes, pues lo que les muestro a continuación es aún más interpelante porque tenemos aquí cuatro imágenes donde de las cuatro solo una es una tomografía. Perdón, solo una es una verdadera, es una resonancia y las otras son tomografías. ¿Qué quiere decir? ¿Que una de estas es resonancia? Sí. Una de estas cuatro imágenes es una resonancia convertida en tomografía por un algoritmo de Deep Learning. Y pues la respuesta es la B. La B no es una tomografía, es una resonancia fake. Una resonancia transformada gracias a los algoritmos GAM de Deep Learning y esto puede ser utilizado también en cráneo como pueden ver aquí. La adquisición fue de resonancia muy bien y se hizo esta Synthetic City que es el nombre técnico, Synthetic City o yo le llamo Fake City que si comparas con una Real City pues el paréntesis pues es enorme, enorme. Y esto se está utilizando bastante actualmente para todo lo que es planificación en radioterapia. Ya no tienes que hacerle una CT a tu paciente sino traiga su resonancia y la convertimos en tomografía y se planea. Perfecto. El año 2019 el señor Yisro El-Mirsky en la Universidad de Israel pues hizo este este algoritmo o este artículo que lo publicó en este artículo titulado Manipulación Maliciosa de Imágenes Mediante Deep Learning. ¿Qué hizo? Pues imágenes a la izquierda las originales muy bien un paciente sano y a la derecha las imágenes donde inyectó un nódulo pulmonar solitario como pueden ver en ápice derecho ¿no? Y cualquiera diría si ese es un nódulo un radiólogo y los radiólogos lo informaron un nódulo pulmonar solitario aspecto estipulado maligno y etc pero fake falso fue algo creado por Deep Learning el paciente era sano y asimismo Yisro El-Mirsky inyectó 472 nódulos en este paciente que no existía fue informático también y el radiólogo le informó cosa rara cosa loca y pues al mismo tiempo si pudo inyectar tumores también los extrajo informáticamente o gracias a la inteligencia artificial pues este nódulo con especulaciones cavitación etc fue extraído por Deep Learning cosa loca cuando alguien me pregunta a Nilser y eso ¿por qué lo harían? o ¿para qué se hace esas cosas? pues ¿o a quién se le ocurre inyectar o quitar cáncer en un paciente? digitalmente ¿no? informáticamente pues yo le respondo que el hombre tiene tanta genialidad como maldad por dentro es por eso que actualmente ya la lucha no es la inteligencia artificial contra el ser humano no 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 actualmente la lucha más bien es el algoritmo contra otros algoritmos ¿no? hacen algoritmos auditores de otros algoritmos esa es la idea más bien entonces pues ya terminando la charla les preguntaré a ustedes si alguna vez han trabajado en un sistema de entrenamiento de Deep Learning y muchos me dirán no jamás Deep Learning y la respuesta es sí yo estoy seguro que todos nosotros alguna vez nos hemos confrontado al famoso código CAPTCHA de Google donde nos mostraba este tipo de imágenes y pues nosotros teníamos que llenar B6, T9, etc y pues siempre nos decían que era para verificar que no éramos un robot pero falso no era para eso sino más bien era para que estas imágenes estos garabatos imágenes horribles que nosotros como expertos si entendemos pues nosotros le demos el camino verdadero y se establezca una red de entrada imagen fea salida lo correcto el output lo correcto nosotros como expertos y para qué para que el algoritmo aprenda y pueda digitalizar o sea leer de manera automática este tipo de documentos esta es la cédula de creación de mi universidad en Lima en San Marcos y pues cuando escanean este tipo de documentos no vayan a pensar que hay alguien tipeando cada letra cédula real del señor emperador pues no basta que lo escaneen con estos algoritmos de Google automáticamente se digitaliza todo esto lo que dice y ya está así que para eso sirven los códigos capricha al respecto ha habido muchas denuncias contra Google por microexplotación cosas por el estilo pero otra cosa así mismo cuando nosotros nos enfrentamos a las famosas señale la bicicleta señale los buses señale los semáforos pues no vayan a pensar que es para verificar que no somos robots la verdad no sino más bien es para enseñarle en este caso a los android a los perdón que estoy hablando a los drones lo que tiene que ser o sea si señalamos los lagos mil o cien mil personas señalan los lagos pues el el drone aprende que esa cosa que refleja luz es un lago así que ahí no hay que acercarse más bien son cosas para enseñar y si ven este logo en su smartphone pues intenten utilizarlo toman una foto hace clic en este logo y les va a decir de qué se trata porque ha habido mucha gente que ha entrenado este tipo de redes de deep learning finalmente cuando nosotros hablamos del deep learning que aprende por ensayo y error nos vamos a dar cuenta que el ensayo de error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento que solo es un tipo de todos los tipos de aprendizaje y esto por qué le digo porque hay aprendizajes como por ejemplo el aprendizaje innovador que el deep learning no lo conoce que la inteligencia artificial no lo conoce o sea no es que mañana la inteligencia artificial se despierte y dice y si hacemos un negocio y si ponemos un equipo de fútbol y no la inteligencia artificial no sabe innovar todavía no sabe porque no se le ha programado para eso todavía hace solamente ensayo y error y también hace aprendizaje por reforzamiento ya reforzamiento si está haciendo para traducción de idiomas entonces en este estado si alguien me pregunta Nielsen y será que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano pues yo le respondería aquellos que hacen cosas por ensayo y error ya fueron reemplazados hace rato ya te reemplazaron pero si tú haces cosas innovadoras todavía no ha sido reemplazada por ejemplo si ustedes toman placas de rayos X pues reciben una solicitud y ustedes leen la solicitud y dicen ah rayos X frontal lateral pim pum ya chao siguiente pues están haciendo cosas por ensayo y error y en ese caso ya fueron reemplazados pero si usted agarra la solicitud de rayos X y se pone a leer ah ok viene por silicones ok agregamos esta proyección hablemos con el médico ¿qué más podemos hacer? pues son cosas innovadoras y en ese caso todavía no han sido reemplazados muy bien esto es un poco de los artículos que les invito a leer pues es lo que he utilizado para hacer esta presentación finalmente con esto pues les diré que el Deep Learning Machine Learning e Inteligencia Artificial son diferentes claro está que por favor no hay que sobreutilizar el término Inteligencia Artificial que hay que circunscribir las cosas a lo que le pertenecen asimismo el Deep Learning no debería asustarnos hoy al menos no hoy y que se pueden crear imágenes la respuesta es sí sin embargo tiene que ver mucha ética y reglamentación al respecto que la aplicación de los algoritmos de Deep Learning en IRM y en imágenes médicas en general recién está empezando esto tiene para rato y vamos a ser reemplazados pues esa respuesta se las dejo a ustedes finalmente me gusta hacer la reflexión con este friso de la cultura moche al norte del Perú donde hace hace ya más de 1500 años o aproximadamente 1500 años esta cultura moche hizo este relieve donde los estudiosos detallan que se trata de la revolución de los artefactos o la rebelión de los artefactos donde algunos artefactos que los hombres hacían uso para hilar cultivar etc se van a revelar un día y van a apresar a los hombres y estos van a ser asesinados y esto me trae a reflexión siempre que hablo de inteligencia artificial sin más que decirles les agradezco a todos ustedes por su atención les envío un fuerte abrazo por el día de la radiología y gracias Fardit por la invitación Fardit